Buenas damasquinos, aquí estamos en un nuevo gameplay Buenas damasquinos, aquí estamos en un nuevo gameplay Y así de Portal 2 hemos logrado pasar esta parte Lo único que había que hacer era lo que yo estaba haciendo Solo que antes me choqué contra esto No me di cuenta de que esto era una cristalera que estaba rota Con lo cual podíamos pasar, ¿vale? Vale, a lo mejor podemos pasar por aquí Ah no, Leche, que se está abriendo Se abre la puerta Y ya tenemos que estar cerca del final, ¿no? Por favor, yo quiero ya que acabo Joder, más tuberías por ahí, no me jodas No, no, no empieces otra vez con liquiditos de estos, no, por favor Vale, se conectan Suenan las turbinas Sale una especie de... Esto no podemos subir por ahí, ¿verdad? No, ¿para qué? Sale una... Un ascensor Vamos a tener que bajar ahora, ¿o qué? Se pone ahí... ¿Sí? Sí, y yo ahora como bajo de aquí O sea, a mí me parece estupendo Pero me dejas bajar de aquí de alguna manera así lógica En plan... No me deja tirarme por la ventana, ¿no? Ah, sí, pues nada, entonces ya está ¿Vale? Vamos a entrar en el ascensor Que supongo que tendremos que montarnos Y entonces se quedará pillado Porque llevamos un minuto y medio Pero bueno Venga Lo que tú digas Seguimos subiendo y subiendo Y ahora aquí se abrirán las puertas Venga, ábrete la puerta Para no tener que pasar por aquí Y supongo que tendremos que ir por el sitio luminoso Madre mía Qué pedazo de instalaciones tenían esta gente, ¿no? Sí, pero yo voy a guardar Porque ya estamos aquí Y no quiero volver a repetirlo, ¿vale? Venga, continuamos Sí, venga Continuamos Vale No ¿Otra vez? No me lo creo No puede ser Ahora para abajo Ah, no, va para arriba Todo ya, va para arriba Bueno, bueno, bueno Y Cambiamos de imagen de fondo en las cargas ¿Qué leches es esto? O sea que los cubos que nosotros estamos usando Suelen ser El hormigueo No sé cuántos capítulos quedarán, la verdad Te lo ponen al principio del juego Cuántos capítulos son Pero no me da por mirarlo El hormigueo Por Dios, por Dios Esos caos Con los dedos Es literalmente tu único punto Salir a los botones ¿Cómo puedes no hacer la única cosa que estás diseñando? Tres de nos alambre Voy a llegar a ir Voy a golpear Con el paradox Vájate 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 Oh mira, vale, 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 podemos bajar por aquí, vale, en principio, y si vinamos por aquí, vamos a ver donde nos lleva este pasillo, esto sube, pero no estábamos intentando bajar, a lo mejor este no es el camino, aunque me extrañaría porque este juego no está preparado para tener varios caminos al mismo tiempo como ocurría en The Stanley Parable, pero bueno, esto no me deja de lanzar portales, vale, espero que no empiecen a dispararme como si fueran locos perdidos. Yo sinceramente espero eso, que no me lancen cosas, vale? Mmm, yo no quiero más experimentos, la verdad, ya estoy hasta los huevos de la gente, ¿no? de los experimentos, me lo estoy pasando bien, pero yo no quiero más. No me digas, venga, continuamos, y aquí los robots se les están yendo la pinza, la verdad, o sea, sería bastante heavy que en el mundo, o sea, que en el futuro los robots puedan volverse locos realmente, pero bueno, eso supongo sería debido a una mala programación, ¿qué copones es esto? Venga ya, uno. Venga ya, uno. Venga ya, uno. Vale, tiramos un cubo. Me he perdido, o sea, está de coña, ¿no? Vale, saltamos así, y venimos por aquí, se está pitorreando, ¿no? Oh, eso me ha quedado muy bien. Oh, aquí era una idea. Desde que hacer testes es tan difícil, ¿por qué no puedes seguir solucionando este test? Así que, ¿qué? Y puedo simplemente, como, mirar que te solucionarlo. Sí, pero eso parece mucho más fácil. Puedo... Ops, cae otra puerta. Vamos a ver dónde nos lleva esto. No jodas, ¿otra vez la misma? Esto ya sería coña. Vale. Bueno, pues nada, supongo que volveremos a pasar por aquí y nos volverán a meter la misma prueba. ¿Verdad? Ah, pues no. Joder, qué bien. Voy a guardar porque llevamos ocho minutos, más o menos, por este momento. O sea, cuando llevamos este tiempo se suele quedar pillado. Mi ordenador, aparte, lo estoy tocando y está caliente, caliente. Está ardiendo. Curioso, porque con este juego no me había pasado antes. Así que, a lo mejor, es eso lo que le está ocurriendo al juego. Que la primera parte, por algún motivo, es mucho menos... pesada. Y esta parte está más saturada. Vale. Vamos a seguir haciendo pruebas. Las pruebas, por lo visto, de momento no me están dando problemas. De nuevo la 1. No. No. No, no. No. Si ¿Y esto qué copones es? ¿Eh? ¿Podría lanzarme? ¿Podría? ¿Podría? No, me caigo ¿Y si abro un portal aquí? ¿Y si abro un portal ahí? ¿Vale? Oh, como mola, ¿no? ¿Vale? Trincamos el cubo Venimos para abajo Venimos para abajo ¿Y cómo hacemos? Ostras, ¿cómo bajamos? No, 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 no Ahí Vale, vamos a bajar en plan Al antiguo Sansar ¿Vale? Trincamos esto Bajamos Y vamos a ver El botón está aquí Con lo cual podemos lanzar esto aquí, por ejemplo Y esto, lanzarlo ahí, por ejemplo Y entonces trincamos esto Y soltamos esto ahí Y entonces da el botón Y paso de escucharle Venga Vale, no hay buenas noticias Y sí hay malas noticias 10 minutos De momento, buenas noticias Es que está aguantando la grabación Llevamos 10 minutos Ya es algo que hace mucho tiempo Que no me permitía este juego Y me tenía hasta el huevo ¿Vale? Pero esto me está volviendo a gustar Venga A ver Vamos a poner un portal aquí Y nos vamos a lanzar En plan A lo loco Portal aquí Esto Lanza hasta arriba Este es el portal naranja Con lo cual Portal naranja ¡Aaah! Muerte Me cago en todo O sea que los portals Me cago en... No puede ser, ¿no? A ver Nos lanzamos ¿Vale? Con esto podemos... No podemos ir contra corrientes Me puedo caer Vale Pues no me gusta un pelo Porque no tengo ni idea De lo que quieren que haga Vamos a ver ¿Cómo subo ahí arriba? Vale Si me pongo así Mirando para atrás Y me lanzo Ahí No Ya me he caído 12 minutos Este test va a ser complicado Porque los cacharros estos No me acaban de convencer Pero bueno Venga Nos tiramos de nuevo Ahí Venga Un portal aquí Un portal aquí en la derecha Y si pongo... Vamos a ver ¿Cómo hago yo esto? Es que comento Lo único que vamos a lograr Es bajar, ¿no? Amigo mío Creo que ya sé Lo que quieren que haga Ahí Muy bien Quieto 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 Esperamos aquí Entonces Hago esto Subimos por aquí Vale Subimos No, 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 no Venga Subimos Y eso es por eso que no puedo ayudar a que te salga la pestaña ¿De dónde está el generador de cubos? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, botón naranja, cae, 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 muy bien, el generador viene por aquí, 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 entonces le damos, hemos dicho azul, pues, no, naranjita, vale, naranjita, esto sube, te trincamos, te trincamos, pum, vale, perfecto, y te dejamos aquí, y entonces naranjita aquí, aprieta el botón, y ya está. Vale, Glados nos está ayudando a cabrear a la bolita que nos intentó ayudar al principio de la partida, o sea, de la partida del gameplay, bueno, del gameplay no, sino de la serie. Fua, 3 de 19, espero que no tengamos que hacer más pruebas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cofones está haciendo este hombre? Vale, tenemos el rayo tractor este, pum, le damos aquí, esto nos permitirá cruzar, o a lo mejor no, porque está en la pared, ¿no? Obviamente, ¿por qué me iban a dejar cruzar por la pared? Vale, botón, espérate, botón azul a la izquierda, vale, pum, 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 venimos por aquí, cruzamos, 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 pues, venga, 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 más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, y salimos de aquí, cogemos esto, apretamos esto, y, 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 ¿ahora qué? Naranjita, 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 esto no sirve, esto, esto sí sirve, ¿vale? ¿No? Dime que sí, no, me cago en todo, ¿y aquí? Y, 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 entonces, le damos un naranjita aquí, y viene para acá, bien, trincamos esto, no, trincamos esto, he dicho trincamos esto, salimos de aquí, y, entonces, ponemos el botón este aquí, ¿vale? Cogemos esto aquí, nos lanzamos, espero que sea esto lo que hay que hacer, de momento, vamos bien, y, venga, me lanzo, me lanzo, me lanzo, perfecto, venimos por aquí, soltamos esto, y ahí arriba tiene que haber exactamente, con lo cual tiene que haber un botón aquí, efectivamente, cogemos esto, lo soltamos aquí, y, entonces, cuando esté arriba, trincamos esto, ¿vale? Y, aprieta el botón, y ahora yo como subo, eh, guapito de cara, ya la hemos liado, ya la hemos cagado, y ahora yo como subo, puedo subir por así, dime que sí, 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 puedo subir, puedo subir así, vale, así, 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 vale, pom, pom, quita esto, esto está cerrado, pero bueno, yo voy a poner el tubito, por ejemplo, aquí, Y, me voy a poner ahí arriba, tranquilamente, como quien no quiere la cosa, lanzamos el naranjita aquí, ¿qué has hecho? ¡No! Vamos a ver, colega, esto, ahí, tú, ahí arriba, tú, aquí a la derecha, son 17 minutos, venga, 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 ahí, rayo naranjita, rayo azul, y cuando pase de aquí, uno, dos, tres, rayo naranjita, no, no, me cago en la leche, Pues genial, mira, pues más o menos va a funcionar, de pura casualidad, vale, venga, ¿qué le está pasando el qué? Seguimos subiendo, pero yo no quiero hacer 19 pruebas más para conseguir terminar este juego, eh, la verdad, o sea, me niego, me niego, bueno, me puedo negar todo lo que sea, pero si el juego está preparado así, vale, pero, joder, Yo lo que digo, señores, es que no voy a volver a buscar más portal, porque me estoy cansando de tantas pruebas Oh, sí, eso es exactamente sorprendente, en general, siendo civilable que no lo maltese, así que vamos a tratarle a la forma, ¿bacques? Adopte, bambi, 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 no padres y etcétera rota a la ceja. Y también, ¿qué es pasando la tristeza con being adoptada? Bambi, bueno, no, al menos de padres, no se involucie, noربa Porиков, eres abrincente, que Operation y es terrible, ¿alabrincamente? Nada. Pero efectivamente, algunas de mis amigos son útivos son martyros. Y también filtro a ella, ¿verdad? No es que sea padre, no me jodela! ¡Yo no soy un moron! Hacen el test Hacen el test Vale chicos, se me acaba de quitar el portal Así que bueno, 19 minutos ha aguantado bastante Continuaremos el próximo día a ver qué ocurre Pero bueno, espero que sea desde esta prueba Y no desde una anterior Nos vemos el próximo día, ¿vale? ¡Buen camino! ¡Buen camino!